¿Cuál es el problema del problema? El profesor puede decir lo siguiente Describe el problema Hay otro que le dice Delimite el problema Otro le dice Defina el problema Otro le dice Plantee el problema Otro le dice Formule el problema Y creímos que todos dijeron lo mismo Y es que un problema tiene esas cinco categorías Y entonces Saber manejar esas cinco categorías Se llama caracterización del problema Entonces vamos como A tratar de mirarlo El segundo vendría siendo El problema Y vamos a tratar de organizar El problema de la siguiente forma ¿Cómo comprender el problema? Esa es la idea El problema se puede Describir O sea Descripción del problema El problema se puede Delimitar Delimitación del problema Delimitación del problema El problema se puede Definir Definición del problema El problema se puede Plantear Planteamiento del problema Y el problema Y el problema se puede Formular Formulación del problema Si usted no hace Sino una de esas Se llama como lo hizo Delimitación del problema Delimitación del problema Formulación del problema Entonces pone una pregunta Y lo formula en término de pregunta Que equivale a la hipótesis Que usted va a trabajar Pero si usted hace Todo el proceso De lo general A lo particular A eso se le llama Caracterización del problema Y eso le permite A uno como Sistematizar el problema Y organizarlo De la mejor manera Posible Yo voy a tratar De Con un ejemplito Mirar esa vaina Imagínese Que tengo un hijo De madre El problema Yo anito Como saben Que es un problema Y no una ignorancia Por ejemplo Si Depende de la postura O sea Si es desde el objeto Hacia el sujeto Es un problema Si es desde el sujeto Hacia el objeto Es las ganas De encontrar un problema O las ganas De resolver Algún tipo De problema O sea Puede que hayan problemas En los contextos Que necesitan ser resueltos Pero nadie Lo resuelve En cambio Hay personas Que de acuerdo A lo que están haciendo Están encontrando problemas Que nadie tiene Entonces por ejemplo En ciencias humanas Y sociales Todo es un problema Pero en la ciencia Nadie tiene problema ¿A quién le interesan Los procesos De fotoyonización atómica Con rayos láser Utilizando el indio Como elemento químico Para resolver problemas De análisis químico Alquímico O sea Que de acuerdo A mi propio trabajo Yo tengo mi problema Y es un problema Tan particular Que es de una Alta resolución científica Que de una u otra forma Beneficia a los otros Que son unos neófitos Y no saben Que estoy haciendo yo Pero los demás Están esperando Es que les resuelvan Otro problema Que me den comida Que me den dormida Que no me desplacen Que no me maten Ese es otro tipo de problema Por eso hay una creencia De que el científico Está perdiendo el tiempo Porque no resuelve Los problemas Y es que hay categorías De problemas Hay problemas De la ciencia Problemas de la tecnología Pero hay problemas De la vida cotidiana También Entonces ¿De dónde surge el problema? De la mente De la persona Que encuentra problemas Donde no los hay ¿Por qué? Porque es su línea De investigación Y un problema Que resuelve Lo lleva a otro problema No había carro Y de pronto No había la necesidad De que lo hubiera Pero hay alguien Que se inventa un carro Y se inventa un problema ¿Cuál es el problema? Que tenemos que diseñar Cada vez mejores carros Mejores carros Mejores carros Mejores carros Y entonces Todo el mundo Ya tiene que tener carro Y los carros Son bien Hasta Ferraris Incluso miren El valor que tiene Pero a veces La Ferrari no hace Sino 10 carros De esos Incluso puede hacer Un Roll Roy Solamente para este rey Y ese es el problema Satisfacer las necesidades De esta persona Que lo pide Pero miren Donde comenzó El problema De algo que no había Empiezan a aparecer Otro tipo de problemas Yo necesito Controlar el tiempo Y controlar el tiempo Era un problema Entonces me invento Un reloj Y ahora que hay el reloj El problema es otro El tiempo está controlado El problema es Cómo hacerlo más barato Cómo hacerlo con mejores Que dure más Pero con eficiencia Eficacia y efectividad Que sea mejor Que dure más Pero que valga menos Y que fuera eso Utilice recursos Más baratos El problema De medir el tiempo Se convirtió En otro problema Antes el problema Era epistemológico Ahora el problema Se volvió técnico O sea que ¿Quién pone el problema? Dos vías Que el problema Puede estar ahí Y yo encontrarlo Y tratar de resolverlo Pero la tarea Precisamente De las universidades No es resolver los problemas Porque el día Que usted resuelva Todos los problemas Se acaban las universidades El problema Es generar la mente Para construir Y proponer Nuevos problemas O sea que la investigación No es solamente Para resolver problemas Sino incluso Para crear otros problemas Que nadie avisa Y para eso Están las universidades Donde esta universidad Resuelva los problemas Que le pongan Cierra la universidad El día que no haya problemas Aquí lo que hay que Es ir inventando Es nuevos programas Nuevos proyectos Y nuevos problemas No sé si me entiendan Entonces pueden estar En los dos campos Si están ahí Y hay que resolverlos A eso se le llama Campo fáctico Y el objeto es concreto En cambio si están en mi mente Se llama el campo ideal Y el objeto es formal Y el objeto es astral Si están en el campo Y yo no aprendo Eso es científico Pero si están en mi mente Y yo lo invento Y lo resuelvo Eso es tecnológico O sea yo ponía incluso un ejemplo La vez pasada Una señora máscara Se la ha soñado Entonces Yo voy a hacer lo siguiente Usted tiene un problema No un grandísimo Oiga ¿Cómo desarrollar Los procesos de investigación En la escuela Ingeniería de Antioquia? Y entonces Yo le pregunto ¿Usted lo que quiere Es definir la línea De investigación Y los proyectos De investigación? No ¿Usted quiere Es encontrar ¿Qué podría ser La investigación Desde la universidad Para mejorar el entorno? No ¿Usted lo que quiere Es crear un centro De investigación Y una unidad De investigaciones? No ¿Usted lo que quiere Es desarrollar La capacidad Investigativa De los profesores? No ¿Usted lo que quiere Es desarrollar La capacidad Investigativa De los alumnos Para que trabajen Con los profesores Que investigan? No ¿Usted lo que quiere Es evaluar ¿Por qué es que No podemos investigar? Sí Eso es Ah Su problema Parece que es Un problema De investigaciones Pero usted Lo que dice Es ¿Por qué Habiendo Investigación Centro Investigaciones Presupuesto Para investigaciones La gente No investiga? Entonces ¿Usted lo que hace Es comunicar Un sector? Pero en ese sector Yo le hago Otras preguntas No ¿Usted quiere Saber Por qué La gente Lo investiga? ¿Quiere Trabajar Sobre las Actitudes Que tienen Los docentes Y los alumnos Frente a la Investigación? No ¿Usted lo que quiere Mirar es ¿Cuáles son Los métodos Técnicos Procesos Y procedimientos De investigación Para enseñarlos? No ¿Usted lo que quiere Organizar es Una materia Por semestre Para que el alumno Aprenda a investigar? No ¿Usted lo que quiere Es desarrollar Los procesos Cognitivos Para que el alumno Sea investigador? Eso 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 es lo que Yo quiero Ah Entonces Usted no está aquí Ni está aquí Sino que está aquí ¿Listo? Y en esos Procesos Cognitivos Que usted va a Trabajar ¿Qué va a Trabajar? El desarrollo De las habilidades Mentales No La caracterización De los problemas De investigación Dependiendo De como piensa El chino No El desarrollo De el pensamiento Hipotético Deductivo Y lógico Esta Magna Eso es Eso es Ah bueno Usted está aquí A esto se le llama Describir el problema A esto se le llama Delimitar el problema A esto se le llama Definir el problema Y a este último En dos vías Ahorita miraremos Se le llama Plantearlo O formular El problema A esto se le llama A esto se le llama A esto se le llama ¿Nos decimos alihans no? A Ana Gracias por ver el video